¡Póneme por favor! ¡Adiós! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, fue! ¡Suéltame, señor! ¡Suéltame! ¡Ya, Felipe! ¡Ya, Felipe! ¡Ya les se va porque me está engañando! ¡Atención! Este programa contiene escenas de sexo o violencia en moderados Puede ser visto por menores de 18 años en compañía de un adulto responsable Sean bienvenidos al tercer capítulo de esto que se llama Cazando Infieles El día de hoy les traigo una historia de una pareja Esta persona me viene escribiendo al interno Que al parecer su pareja le está siendo infiel Todo porque en pandemia Él le dijo que buscara un trabajo Pero ella llega con mucha más plata de lo que se gana Esto le hace desconfiar mucho a él Vamos a invitar a Felipe para que nos comente bien el caso Felipe, por favor Coméntame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Felipe Trejo Ahora sí Felipe, coméntame, ¿por qué estás desconfiando de tu pareja? Mi esposa, tenemos un hijo ¿Cuántos años tiene el niño? El niño tiene seis añitos Entonces como nos encontramos viviendo en la finca de mis padres Y económicamente no estamos muy bien Entonces le dije que se viene a la ciudad de Tumaco A conseguir un trabajo más estable, mucho mejor Claro, porque estaban mal económicamente Correcto, correcto Ella me dice que está muy bien en la ciudad de Tumaco Que se amañó Y al parecer pues ya me llega un poco tarde Tarde a las horas de que estipuladas del trabajo Lo cual me ha... ¿En qué ella te dijo que está trabajando? Ella me dijo que se encontraba trabajando en una casa de hogar En una casa de familia Que la casa la trata muy bien La amabilidad, todo excelente Y entonces que a veces se ocupa mucho Y me llega muy tardecito Pero a veces que yo no entiendo por qué Y me ha estado llegando con mucho dinero de más Cosa que ella me dijo que le pagaba un sueldo Pero me llega con más del sueldo del que le pagan Ah, te llega con mucha más plata Correcto, correcto Entonces me ha creado mucha desconfianza Lo cual es que quiero que me ayudes Y también otra cosa Le he hecho unas prendas como muy íntimas Las cuales no se ha utilizado ni conmigo ¿Se las miraste? Correcto, correcto Mira, una bolsita ahí con unas prendas muy íntimas Cosa que conmigo no se las ha puesto Entonces quiero que por favor me ayudes ¿Tú de pronto estás preparado por si nosotros la llegamos a encontrar en algo a ella? Pues preparado no lo estoy Pero pues quiero salir de la duda Yo te deseo mucha suerte Espero que no la encontremos en nada malo Para que la relación de ustedes siga normalmente Y puedan seguir criando a su hijo Gracias hombre, gracias hombre Bueno, en este momento estamos esperando a la pareja de Felipe Él ya me envió una foto Él me acabó de llamar hace como una media hora Que ella ya se dirige hacia casa de Tumaco Que ya vienes aparentemente a trabajar Se habló también con Felipe Y se le dijo que si se podía irse de Tumaco Un poquito más tarde Para esperar noticias Mientras nosotros le hacíamos el seguimiento A ver que noticias le damos a él Igual ahorita estamos esperando que ella llegue Aquí tenemos la foto Entonces para hacerle el seguimiento Para ver si verdaderamente se dirige al trabajo ¡Suscríbete al canal! No es el seguimiento No es el seguimiento No es el seguimiento ¿Qué quieres poner aquí? Enciende carlos El carro chupando, el carro chupando. Si hay un incorrectly, hay un de ellos, un de ellos. Pantel de ramas. En el rendezvous, un desagrado. En el ruido, un desagrado más alto, pegué. Tampoco, tampoco. Si, paro ahí, paro ahí. en ese momento la pareja de penipe acaba de ingresar a ese night club y vamos a estarnos aquí esperando a ver qué hace a ver a qué hora sale ya llevamos un buen rato aquí esperándola ya son las 7 y 6 minutos y en este momento ya acaba de salir está parada ahí afuera y se ha vestido pues se ha cambiado de ropa se ha vestido como muy sexy entonces vamos a seguir observando la a ver qué hace ah 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 todo parece indicar que ella está en ese lugar como una trabajadora sexual pero necesitamos estar 100% seguro para así mismo decirle a la pareja entonces qué voy a hacer voy a ingresar antes de eso voy a cambiar la camisa voy a ingresar para hacerme pasar como una persona normal ahí adentro que va a consumir algo o consumir el servicio voy a llamarla a ella a ver si me ofrece los servicios para verdaderamente estar 100% seguro que ella es una trabajadora sexual del nightclub bueno en ese momento ya me cambié de ropa ya voy a hacer el ingreso vamos a hacer el ingreso al nightclub ah 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Se puede acercar? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Cate. ¿Ah? Cate. ¿Cómo conoce? Cate. Ah, qué más Cate. ¿Cómo está? Bien. Bien, usted, mi amor, ¿cómo está? Quiero traer por acá a mi cielo. No, pues quería ver. ¿Cuánto vale el rato aquí? 120. ¿Cuánto? 120. ¿120? Ajá. ¿Tan carito? Sí. ¿No me lo rebaja? En la mínima son 100. ¿100? La Pata Rica. ¿Y qué? Yo sé qué. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Yo llevo 8 días. ¿8 días? Sí. ¿Y qué tal? ¿Le gusta por acá o qué? Sí, pues. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo le va a quedar por acá? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y es comprometida usted? No, no sé. ¿Ah? ¿No? No. No, no estoy lista. Ah. ¿Lo trae la orden? Ah, ya. Vale, reina, entonces yo más ratico te digo si algo. ¿Listo? Ya estamos 100% seguro en que está trabajando la pareja de Felipe En este momentico voy a llamarlo a él para que se dirija hacia nosotros Y él mismo compruebe con sus ojos y se dé cuenta que ella es una trabajadora sexual Hola, buenas noches ¿Qué más Felipe? ¿Cómo estás? Hablas con Fidel Sánchez Bien, bien mi hermano ¿Qué noticias me tiene? Sí, ya le tengo noticias de su pareja Madre María, son malas noticias Pues ya sabemos en qué anda ella Pero necesitamos que usted se dirija acá en este momento donde estamos nosotros Para que lleguemos donde está ella en este momento Ya puede venir ya, ya Yo me encuentro aquí en el caballito Garcés Pero necesito que se venga ya, lo más pronto Ya, listo señor, sí sé dónde queda eso Listo señor, ok, ya salgo para allá Ya salgo para allá Bueno, aquí lo espero, ok Vale Ok, gracias Ahí va, ahí va ¿Qué más Felipe? ¿Cómo es el hombre? ¿Qué gusto ver este hombre? Ya le tenemos noticias de su pareja Ya sabemos dónde se encuentra ella Entonces para que lo que dejamos con usted, para que usted mismo la lío Sí Porque está ella, ¿vale? Ok Vamos al carro y en el camino lo voy contando Listo, sí, listo Felipe, le hemos estado haciendo un seguimiento a tu pareja Estamos 100% seguro que ella está trabajando en un nightclub ¿Sí? ¿Un nightclub me estás diciendo? Sí ¿Un nightclub? Sí, pues comprobamos que ella es una trabajadora sexual ¿Me estás diciendo que es una trabajadora sexual? Sí No lo puedo creer, de verdad que no Sabiendo que ella me decía que estaba trabajando en una casa de hogar Con razón, yo sí sabía el dinero, el dinero de más que ella traía, esas prendas Sí Esas prendas Para estar 100% seguro lo que hice fue ingresar al lugar Ni conmigo, ¿sabes? esas prendas Ingresé al lugar, hablé con ella, ella me ofreció su servicio y me confirmó que sí trabajaba ¿Su servicio? ¿Cómo así tu servicio? Ella me ofreció los servicios de trabajadora sexual Mira eso, mira eso, ¿no? Nuestro hijo, nuestro hijo Andresito Sí, Felipe, yo sé que esto es muy duro En ese momentico ya nos vamos a ir para allá, espero que lo comies con calma ¿Cómo crees que lo voy a tomar con calma? No lo voy a poder tomar con calma sabiendo que Catalina me está haciendo infiel Está trabajando como una prostituta No Catalina, si, no hay una pieza, lo que hay usted pero no Ustedes no pueden seguir No, 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 déjame seguir porque no Ustedes no pueden entrar así, oye, como ha sido yo para que grababa hoy ¿Qué hay usted no? Yo no puedo creer, no puedo creer, amor, porque.. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esto porque me haces hacer esto, porque... ¿Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué, amor, por qué? ¡Aponeme, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Aponeme, por favor! ¡No, Dios mío! ¡Pero es todo, por favor! ¡Espera, espera! ¡Pero es todo! ¡Espera! 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 Suéltame, Suéltame... Tengo que darle a Esteban porque me está engañando Porque me engañan así Yo sé que estábamos mal ¿Para qué me hiciera eso? ¿Para qué me hiciera eso? Yo la amo, yo la amo a nuestro hijo ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde fue Dios? ¡Ábreme! Catalina, ¿por qué me hiciste eso? Si yo te amo Si yo te amo ¡Vamos! ¡Dios mío! No puedo con esto No puedo con esto No es miedo Yo la amo Yo la amo No vamos a poder porque Tengo que hacer esto Yo sé que estábamos en necesidad de una situación económica Pero no aplique similarmente a este sitio Tú miras a este lugar ¡Lo miras! Era para eso Piden coger a pres ¡Me gusto! ¡Me gusto! ¡Me gusto! Vamos que tú estás mal Tú no puedes seguir aquí ¡Me gusto! Vamos, vámonos Te llamo a la casa Tú no puedes seguir así ¡Y ella se va a quedar acá! ¿Por qué? Después tienes el tiempo para hablar con ella ¡Vamos! ¿Por qué? No puedo creerlo No puedo creerlo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya, Felipe Ya, ya Te la amo Te la amo Te la amo preciso para ti Nuestro hijo Nuestro hijo Ya, ya Ya No puedo creerlo Felipe van a tener la oportunidad de hablar más adelante ¿Por qué te cuento? No, con esto ya no voy Ya no voy Ya no va a haber oportunidad de nada Ya Eso se acaba Yo voy a tener que ir con Andresito 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 Mi bebecito lindo Y voy a tener que partir con él Lejos, lejos De esta ciudad Pero tienen que pensar en su hijo Felipe, todo No de su hijo Y ella También Ella pues Por lo de la pandemia Ustedes estaban sin plata también Felipe Claro La situación económica Nuestra situación económica Estaba mal Pero no era para que ella Se metiera este lugar O sea, ella me decía Que estaba trabajando en una casa de familia Pero Pero Mira Fidel Mira Mira Donde la viste encontrar Mira Donde estaba Yo la amo Yo la amo Yo la amo Yo la amo Esparta